Finalmente, una pregunta del señor Gustos en relación con la piscina del barrio de España. Señor Gustos. Sí, damos por conocida la pregunta. Muchas gracias. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de corporación. Pues bien, a la primera, los vecinos de barrio España están informados de los elevados costes que supone la reapertura de la piscina en las adecuadas condiciones de utilización para los usuarios en el presente contexto económico. Y a la segunda, que en este momento el equipo de gobierno no tiene previsto cerrar ninguna instalación deportiva, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Gustos. Sí, muchas gracias. Bueno, es posible que llame la atención que, después de que vengamos insistiendo tanto en la importancia de fijar las prioridades municipales, ahora mostremos preocupación por una piscina. Bueno, puede llamar la atención desde un análisis un tanto superficial. Efectivamente, no es una prioridad tener una piscina ni en cada calle ni en cada barrio, como se ha dicho, pero no es eso lo que estamos planteando. Hablamos de una piscina que ya existe, existe hace muchos años, y de un ayuntamiento que es el responsable de su mantenimiento para evitar el deterioro y para que pueda seguir dando un servicio a los vecinos y vecinas. Hablamos de un vecindario que lleva más de siete años advirtiendo de la necesidad de ir emprendiendo arreglos y reformas en las instalaciones. Algunas grietas en el vaso, algunos defectos que no se subsanaron y que nos llevan a la situación que hoy vivimos. Hablamos de un equipo de gobierno del Partido Popular que nos pidió tranquilidad en el pasado mes de junio, cuando el vecindario y la oposición municipal denunciamos el cierre. Se nos dijo que la piscina de Barrio España se repararía para alcanzar los estándares de calidad del resto de instalaciones deportivas de la ciudad y también a la medida de lo que sus vecinos merecen. Y nos preguntamos qué es lo que se merecen los vecinos de Barrio España. ¿Se merecen que se siga mareando la perdiz? ¿Se merecen que se degrade uno de los pocos equipamientos públicos de los que dispone el barrio? Porque los equipamientos públicos hacen barrio, mejoran la calidad de vida de los vecinos, mejoran la imagen también ante los demás. Sin embargo, los equipamientos sin uso y cerrados muestran imagen de degradación y de abandono. Y es que una falta de planificación sobre la intervención que ha de hacerse en diferentes equipamientos o edificios públicos de la ciudad esté haciendo que sean demasiados equipamientos abandonados cuando una pequeña intervención para emprender reformas y rehabilitación sería menos costosa y generaría más empleo que esperar. Por cierto, ¿cómo pueden decir que el verano pasado la piscina de la Rondilla ha funcionado a plena satisfacción a pesar del cierre de la piscina de Barrio España? 603, es decir, 4.260 usuarios menos que en el año 2011. Por tanto, señor Bustos, de esto se desprenden dos conclusiones. Primera, que no hubo masificación. Y segundo, que es la piscina de Rondilla fue capaz de absorber a los usuarios de Barrio España sin ninguna dificultad. Y esto no lo dice el presidente de la Fundación Municipal de Deportes. Lo dice el informe elaborado por los técnicos de la Fundación Municipal de Deportes en septiembre de 2012, una vez concluida la temporada de piscina de verano. En definitiva, los vecinos de la Rondilla tienen garantizada la temporada de piscina de verano con la piscina de Rondilla. Por cierto, con un estándar de calidad notablemente más alto que el que presentaba la piscina de Andazla y estando muy cerquita del Barrio España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. No habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.